Hola a todos, pues en nuestro primer vídeo vamos a empezar farmeando en 5 minutos, de tener los fondos en la plataforma de Binance, los vamos a sacar a PancakeSwap y a partir de ahí vamos a construir nuestro primer farming. En este caso nosotros lo que tenemos son nuestros BNB, yo he decidido hacerlo con BNB, pero podríamos hacerlo con cualquier tipo de token compatible con la red BSC. Y bueno, pues antes que nada, si no tenéis configurada vuestra metamask en la red BSC, es muy muy simple. Lo único que tendréis que hacer es que sabéis que la metamask ya viene por sistema configurada dentro de la red de Ethereum, tendréis que meteros aquí, tendréis que darle a RPC personalizado y aquí completar los campos que te diera en el momento en el que tú pones en cualquier buscador, configurar metamask, te metes normalmente en Academy Binance y bajas un poco y aquí tienes los datos que necesitarías meter dentro del network name y todo lo demás. Si os interesara hacerlo en testnet al principio para funcionar sin fondos reales, podríamos hacerlo, simplemente tendréis que configurarlo de esta manera y aquí en la Binance Smart Chain Faucet, directamente podríais enviaros fondos ficticios, ¿de acuerdo? Esto sirve al principio para controlar los procesos, para que veáis que todo funciona, para que las transferencias sean seguras. Bueno, pues es interesante al principio hacerlo la primera vez, sobre todo en fase de test, en testnet. Lo que pasa es que yo sí que recomiendo a partir de hacerlo una vez en testnet, empezar a funcionar con dinero real y hacer pruebas. Por ejemplo, si tienes que hacer transferencias de grandes cantidades, hacer dos transferencias, una de cantidades muy pequeñitas, mueves 5 dólares, 6 dólares, porque al final las comisiones de la red de Binance son muy pequeñas y es importante que aprendáis a mover dinero real, ¿de acuerdo? El test está bien al principio, pero después es interesante que lo mováis con dinero real, sí que teniendo unas precauciones y sabiendo bien cómo funciona. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más. Vamos a mover los fondos a nuestra metamask, ya tenemos configurada nuestra metamask en la red de BSC. ¿De acuerdo? Bueno, pues copiaríamos nuestra dirección, que se copia tan fácil como así. Ya tenemos nuestro BNB, le damos a withdraw, pegamos nuestro address, verificamos siempre que las últimas letras concuerden con la de nuestra metamask. ¿Vale? A, D, A, B, A, D, A, B, perfecto. Y en este caso vamos a pasarlo todo. Nos dice que, por favor, verifiquemos que el activo que vamos a pasar es compatible con la red de BSC. Le decimos que confirmar y le decimos que confirmar. Perfecto. Enviamos los fondos y ya solo quedaría esperar. La red BSC suele ser bastante rápida. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos nuestros fondos dentro de metamask, así que ahora vamos a darle un poco de caña a la plataforma, a PancakeSwap. Supongo que la conocéis. Si no, es una plataforma bastante intuitiva, bastante fácil de utilizar. Lo que vamos a hacer hoy es aportar liquidez a alguno de los pares disponibles. Ok. Os metéis en Farms. Y aquí tenéis todo lo que hay disponible. En cualquier caso, nosotros lo que vamos a intentar es aportar liquidez de uno de los pares que cojamos. ¿Ok? La manera de aportar liquidez siempre funciona igual. Si nosotros escogiéramos que queremos aportar liquidez al par Cake BNB, que tiene un rendimiento de 55,38. Por cierto, aquí podréis abrir la calculadora para entender cuántos... qué rendimiento tendríais en Cake por cada mil dólares invertidos. Yo os recomiendo varias cosas. Llegados a este punto, os recomiendo que hagáis primero un estudio de las criptomonedas que queréis tener. ¿De acuerdo? Porque esto, la idea sería mantenerlo relativamente en el tiempo. Entonces, bueno, pues si queréis tener HTB, pues que no compréis HTB simplemente dejándoos llevar porque tenéis una PR de 800. Mirad también cosas como la liquidez, que son variables importantes a la hora de entender cómo de segura es una pool. Esto es PancakeSwap, es una plataforma bastante aduitada, bastante segura, pero nunca se sabe. Obviamente, siempre vamos a tener más riesgo en una plataforma con poquita liquidez que con muchísima liquidez, si os fijáis. ¿De acuerdo? Pero, bueno, al final es que vosotros hagáis vuestra propia investigación y que cojáis un par con el que os sintáis cómodos. En este caso, a mí el que me gusta hoy es este. Es Wu contra BNB. Que tiene una PR, si os fijáis, bastante interesante. Es 815,46. ¿Ok? Wu es una plataforma de trading con cero comisiones en el que os, si queréis echarle un vistazo, podéis meteros en CoinGecko o en CoinMarketCap y ahí podéis ver un poco el proyecto, podéis ver un poco de qué va todo. ¿Ok? Fijaros que ya está listada en un montón de chases interesantes, así que, bueno, hoy he decidido hacerla con este par. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar. Ahora mismo, en mi metamask, yo no tengo nada de Wu, lo tengo todo en BNB. Y si yo voy a decidir, por ejemplo, del BNB que tengo, ¿vale? Yo voy a decidir hoy, por ejemplo, bueno, voy a aportar 0.5 en total, 0.5 BNB al pool de liquidez. Por lo que yo necesitaría 0.25 BNB y 0.25 BNB convertido a Wu. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a buscar el par Wu, que ahora mismo me pide importarlo. Nada, ningún problema. Vale, me está cobrando ahora mismo la comisión. Le decimos que sí, las comisiones en BNB suelen ser pequeñitas. Confirmamos. Y en teoría ya lo tenemos. Ya aquí te da la opción de añadir el token Wu a tu metamask. Le damos aquí sí. Y agregamos token. Perfecto. En el momento en el que yo abra mi metamask, ya tendríamos que tener aquí nuestros Wu. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, si nosotros nos vamos a las farms, ahora que ya tenemos la posibilidad de añadir los tokens, de añadir la liquidez, perdón. Ok. Nosotros lo que necesitamos ahora es conseguir el token de Liquidity Provider. Ya tenemos la mitad de Wu, ya tenemos la mitad de BNB, ya podemos conseguir el token LP. Perfecto. Como nos hemos metido en el token que queremos, ya nos da directamente BNB contra Wu. Y yo lo que quiero es aportar el máximo de rentabilidad. Si os fijáis, siempre hay una pequeña variación. Yo le digo que aprobemos Wu. Y ahora estamos aprobando, estamos dándole permiso a nuestra metamask para que mande los fondos y que aportemos liquidez. En este caso nos cobran una comisión de 0,08. Muy pequeñito. A veces ocurre esto. Tenéis que bajar la metamask para poder confirmar. Le dejamos que apruebe. En función de la saturación de la red, esto suele tardar un poco más o un poco menos. ¿De acuerdo? Aprobamos. Y nos dan un total de 4,6075. No hagáis mucho caso a esto. Simplemente esto es una cuenta que hacen ellos. Pero esto es 4,6075 BNB Wu. Es un token fusión de Pool Token, que se llama, que es simplemente nos reconocen que estamos aportando liquidez. ¿De acuerdo? Aceptamos la transacción y ya podemos aceptar el... Ya podemos añadir el token. Perfecto. Ya lo tenemos en nuestra wallet. ¿Vale? Tenemos este token en nuestra wallet. Si os metéis... Ya me sale que estamos añadiendo la liquidez pertinente. ¿Vale? Ok. Pues ya lo tenemos aquí en nuestra metamask. Y ahora sí nos tendríamos que ir a nuestra farm. Perfecto. Tenemos que habilitar que nuestra metamask tenga acceso. Nos van a pedir una pequeña comisión. Le decimos que sí. ¿Vale? En principio parece que ya lo tenemos. Ya podemos stackear. Y stackeamos todo lo que tenemos. Nos vuelve a pedir confirmación. Le volvemos a confirmar. Perfecto. Entonces ya tenemos 4,60 tokens. Wu NBLP. ¿Vale? Que es aproximadamente unos 156 dólares. Y ahora esto va a empezar a generar cake con este ratio. ¿Ok? Entonces con este cake tenemos muchas opciones. La primera y la más lógica sería venirnos a pool y cada vez que vayamos recobrando los cakes generados los vamos metiendo en esta pool de aquí que es una pool en la que metes cake y te dan cake con un API que está a puntito de cargar. Hoy la plataforma bastante lenta. 107,54. Bueno, pues la idea que era hacer farming entre 5 y 10 minutos. Lo tenemos. Hemos visto más o menos cómo funciona la plataforma. Hay muchísimas opciones distintas. No solamente Pancake dentro del entorno BSC. Si os metéis en bscscan.com y os metéis en los yield farms hay un montón de opciones. Pero por favor, tened cuidado con los rugpulls. Haced vuestra propia investigación de todo. Haced vuestra propia investigación de la plataforma, del par al que queréis aportar liquidez. Porque esto es un entorno que acaba de empezar y por tanto tiene muchas cosas que mejorar. Si os gusta el contenido, por favor, dadle a like. Y nada, nos vemos en la plataforma de Axia Global Trading. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.